Entregaré a la policía francesa que está en el País Vasco francés, por sus méritos, porque atrapa a los terroristas y estos van a la cárcel. El autor de la obra, Carlos Alberto Acosta Suárez. Ustedes pueden ver, bueno, en la cárcel a los terroristas y de fondo la bandera nacional francesa. Gracias por su atención, como siempre, desde París.